Música Muy queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Nos reunimos de nuevo alrededor de la mesa de la Eucaristía para ser alimentados con las delicias del cielo, es decir, con el mismo Jesucristo que contiene en sí todo deleite. Procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera, es decir, Jesucristo que es la verdad y la vida. Realmente, como dice el mismo Jesús, tanto amó Dios Padre al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pidamos insistentemente el aumento y la fortaleza de nuestra fe para no perecer y tener vida eterna. Estamos, hermanos, constantemente acechados por el mundo, el demonio y la carne, que nos quieren alejar del camino verdadero, que es el mismo Jesucristo. Pero si cada día leemos y meditamos en la presencia del Señor su palabra viva, estaremos bien equipados para caminar con paz y alegría en medio de las dificultades y problemas que nos rodean por fuera y nos inquietan por dentro. La clave de todo está en cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor nos quiere a ti y a mí santos e irreprochables ante Él por el amor. La Eucaristía es siempre la ofrenda agradable al Padre que nos purifica y nos renueva. Y a la vez es causa de eterna recompensa si mantenemos hasta el final la fidelidad a Jesús. Precisamente este domingo nos presenta en la primera lectura y en el Evangelio la enfermedad de la lepra. Esa terrible enfermedad es todo un signo de la podredumbre del ser humano sin la gracia de Cristo. Por otro lado, aparece el Señor con su amor misericordioso que no le da asco de tocar al leproso y lo sana inmediatamente. La enfermedad de la lepra, como he dicho, provocaba la podredumbre de la piel como una carcoma que iba deformando distintas partes del cuerpo hasta provocar en muchos casos la muerte. Sólo Jesús tiene el poder de revivir y resucitar la carne podrida, incluso de miembros perdidos. El leproso del Evangelio, movido por su fe en Cristo, desobedece la orden religiosa que le prohibía acercarse a los sanos y se postra de rodillas delante del Señor suplicándole, si quieres puedes limpiarme. ¡Qué hermosa oración! El enfermo, obviamente, era consciente de su enfermedad y de la fealdad de su aspecto, pero su fe y esperanza en Jesús rompe todas las barreras y desafía, de alguna manera, el poder y la voluntad del Señor, si quieres, le dice. La respuesta de Jesús fue compadecerse de este enfermo y tocarlo diciendo, quiero, queda limpio. Hermanos, ¿tenemos tú y yo una fe tan grande como la del leproso? Para poder tener esta fe, lo primero que necesitamos es ser conscientes de nuestra enfermedad, de nuestros pecados. Como dice hoy el Salmo, había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Lo segundo, acercarnos a Jesús, superando los temores y los pesimismos. En tercer lugar, postrarnos humillados ante Él. Y por último, suplicarle con todo fervor la sanación, perseverando arrodillados en su presencia. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Decirle al Señor, si quieres, significa que aceptamos incondicionalmente su voluntad. Si no sana, lo alabaremos y pregonaremos su misericordia. Si no nos sana, abrazaremos con humildad y espíritu de conversión la cruz. Sabiendo con toda certeza que Él está con nosotros y dentro de nosotros, fortaleciendo todo nuestro ser. Hermanos, el Señor nunca nos prueba por encima de las fuerzas que Él mismo nos da. Nuestra oración debe ser como la del mismo Jesús en Getsemaní. En la oración colecta de este domingo pedimos precisamente la gracia de vivir de tal manera que el Señor se digne a habitar dentro de nosotros. Él ha prometido permanecer en los rectos y sencillos de corazón. Pidamos, pues, la rectitud y la sencillez de corazón necesarias para que las personas divinas habiten en nuestro corazón. Cuando cometemos un pecado mortal, expulsamos la presencia divina y nos quedamos solos con nuestros pecados. Pero el Señor retorna a nuestro interior cuando recobramos la vida de la gracia a través del sacramento de la misericordia, es decir, de la confesión. Imitemos al leproso, acerquémonos a Jesús con la lepra de nuestros pecados, que Él se compadece de nuestra enfermedad, nos toca y nos libera al instante. No sabemos si el Señor nos va a curar de nuestras enfermedades corporales. De lo que podemos estar seguros, con toda certeza, es de que nos va a perdonar y devolver su amistad y su presencia en nuestras almas si le pedimos perdón. Lo dice el Salmo, dichoso el que está absuelto de su culpa, dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Acudamos, hermanos, este domingo, día 14, a los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa y también a San Valentín, para que nos apoyen con sus méritos y su intercesión delante de Jesús. Para los que hoy celebran el Día de los Enamorados, mi más cordial felicitación. Pero no olvidemos que el Señor está enamorado de cada uno de nosotros, que el único corazón traspasado por amor es el de Jesucristo. Con la antífona de entrada de este domingo, tomada del Salmo 30, digamos, oh Dios, sé tú la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi refugio. Por tu nombre dirígeme y aliméntame. Así lo repetimos en el Salmo. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. ¡Gracias!